Bienvenidos al canal Tarot Medium Macarena Britos. Hoy les vengo a contar, les vengo a continuar contando historias muy particulares de la lista de reproducción digamos pregunta y te cuento tu preguntas y yo te respondo ok bien como le venía diciendo mi nombre es Macarena Britos tengo 54 años soy escribana pública escritora viajera por el mundo y soy medium desde los 12 años por esa razón es que estoy subiendo vídeos a youtube porque es una o sea que fue fácil me tomé mi tiempo me resultaba muy difícil esto de cámara soy muy buena escribiendo pero no soy tan buena hablando en lo que yo opino no entonces vamos a empezar este vídeo hoy hablando sobre los vicios los vicios y el mundo espiritual como lo ve una medium y como lo ve cualquier persona que tiene esto destapado el tema de los vicios a ustedes que les gusta los vicios son lindos los vicios yo lo tuve yo fumé por muchísimos años alcohol nunca es algo que yo ya digo yo ya nací despierta no estoy sonando arrogante estoy diciendo la realidad y yo vengo a decir mi realidad así que a quien le guste usted le guste y que no le guste se puede ir a otro vídeo yo acá voy a contar las cosas como son no voy a poner máscara y decir ay no yo yo aprendí me desperté con tal y tal cosa no no yo ya nací así ya ya nací ya dándome cuenta de las cosas y por eso el choque con las personas que no entendían lo que yo veía bueno volviendo al tema de los vicios que es lo que les quiero contar hoy yo soy medio de incorporación qué significa medio de incorporación medio de incorporación significa una persona que tiene la glándula pineal desarrollada a punto máximo digamos así es la mediunidad que se llama ostensiva en el centro espírita en el alán cardec busquen los libros de alán cardec el que son los médiums de alán cardec que ustedes van a leer el medio de incorporación es diferente a cualquier otro tipo de mediunidad porque la entidad puede tomar el cuerpo y trabajar con nuestro cuerpo si no estamos bien encaminados o sea si tú no tienes una orientación y sos medio eres medio de incorporación y no tienes alguien que te indique probablemente esté sufriendo un calvario un infierno como lo viví yo por más de 20 y pico de años 30 casi entonces por eso es que se me asigna esta digamos tarea de venir a youtube y contar porque estos vídeos van a llegar a las personas que tienen que llegar y punto así sea una persona que esa persona se despierte y diga esto acá me resuena perfecto yo me voy por las ramas y pero quédate quédate conmigo porque vas a conocer realidades que no se cuentan en ningún lado no se cuentan por eso yo no entiendo no se cuentan no se cuentan por vergüenza no se cuentan porque no está bueno decir eso no se cuentan porque les quitaría el poder a mucha gente del pelo del manejo y del manejo y del lavado de cerebro que hacen con muchas personas no se cuentan por eso pero yo vengo a contar las cosas por eso sí almen los vídeos porque éste va a ser el primero fue no eres endemoniada eres medio después 10 señales de que eres medio ni se vendría a ser el tercero vamos a poner cada vídeo está relacionado están continuados si tienes que mirar el 1 el 2 el 3 y creo que este es el 3 bien un día llegó yo yo trabajaba en un centro espírita tenía unos 40 años trabajaba en un centro espírita acá en donde vivo hoy actualmente del lado brasilero yo vivo en una frontera en la que una calle es la diferencia de estar en uruguay o en estar en brasil entonces nosotros tenemos una ciudad común en donde nos juntamos todos y todos hablamos lo que es el portuñol yo volví de montevideo en una época que yo no encontraba respuestas en ningún lado viaje montevideo europa otros lugares buscando respuesta brasil adentro no encontré me volví a mi ciudad donde están mis padres mis hijos mis ancestros mi familia mis primos etcétera etcétera y ahí encontré un lugar que empecé a trabajar que se llama capital mauricio que era un gran centro espírita hoy ya no después les voy a contar por qué ese centro espírita de un día al otro de ser un centro espírita muy iluminado y de ayudar a muchísimas gentes hoy se cerró porque eso también pasa entonces yo llegaba de trabajar del centro espírita como medio en la mesa blanca déjenme las preguntas que quieren saber que es mesa blanca y yo llevaba la administración de las propiedades de mi papá yo siempre llevé la administración como escribana pública llevaba la administración de las de los arriendos que tienen mis padres de las propiedades pagar impuestos y todo lo demás yo llegué estábamos con mi madre viendo los los recibos verdad los recibos y mi madre es una persona que fumaba mucho digo fumaba porque lo dejó hace un año toda su vida ella fumó fumó pero y fumó en exceso fumar en exceso fumar dos cigarros la misma cosa quiero decir que no tiene nada que ver eso dice yo tomo socialmente pero solo socialmente también es lo mismo lamento explicar esto y les voy ustedes van a entender por qué les digo esto entonces yo estaba estaba hablando con mi mamá mi mamá estaba fumando un cigarro tras otro como siempre como yo estaba abriendo el canal mío de de media unidad cuando empezás a trabajar el velo no solamente se te cae sino que digamos que se expande empieza como un tubo para arriba se expande se expande y cuanto más trabajar más conocimiento recibir de arriba de lo que no ven ustedes o de lo que no veía yo en aquel entonces entienden cuanto más desarrollar ese quita velo ese recuerdo de quién eres ese ser divino que eres todos ustedes son seres divinos empiezas a recordar que hiciste empiezas a recordar qué pasó y ahí es cuando dices guau pero dónde estuve ya metida pero para encontrar eso hay que empezar entonces estaba yo con mi mamá y de repente me empecé a sentir muy mal muy mal muy mal como les conté en los vídeos pasados la médium siente en la carne cuando una entidad oscura invade cuando invade mis cuerpos siete cuerpos una entidad oscura que ya dije que era en hermanitos no iluminados pero son hermanitos necesitados de orientación no son demonios son hermanitos necesitados de orientación puede ser inclusive tu abuela tu bisabuela tu tardarabuela que está desesperada buscando ayuda un tío tu padre o tu madre entonces yo estaba siento el golpe de una entidad que se me quiere incorporar yo ya estaba siendo entrenada porque antes no antes caía en las calles incorporando cualquier cosa pero yo está ya estaban enseñándome yo me fortalecí porque el dominio de tu cuerpo lo tienes tú nadie puede invadir si tú no permites yo pensé que era un ataque de pánico y dejaba o si no me dopaban con un ansiorítico y estaba drogada entonces todos los entidades oscuras venían y hacían alojaban en mi casa entonces yo no tuve que empezar a desalojar y desalojar decir bueno en este momento no te puedo ayudar sal espera a eso había aprendido yo entonces fortalecí mi madre ya me conoce yo este es el símbolo que hicimos con mi familia a tiempo cuando yo estaba haciendo atacada o algo era símbolo como diciendo ya no veo ya no escucho estoy luchando con algo me está atacando y eso era llegó a hacer dos veces por día así que en 30 años ok entonces fortalecí mi madre ya guardó ya vio ya vio el alcohol y veía otras cosas cuando veía que ya me venía algo de este tipo que antes decían que era epilepsia y no es entonces yo fortalecí y llamé a mi entidad a mi entidad el hindú porque yo ya estaba trabajando en el centro espírita yo ya sabía las entidades algunas de las que trabajaba conmigo entonces yo llamé a mi hindú a mi hindú o mi ángel de la guardia o mi como lo quieras llamar ok no importa los nombres no importan los nombres varían pero la realidad es la misma afuera la realidad es la misma entonces llamé a mi ángel de la guardia y le dije por favor toma control cuando le dije toma control esa vez él no no tomó voy a contar otra otra experiencia no es bueno esa es otra experiencia estoy mezclando él no bajó yo todavía no estaba preparada para controlar o que la entidad bajará es todo un proceso de aprendizaje de desenvolvimiento mediúnico yo no estaba preparada entonces mi madre me tuvo que agarrar yo pierdo perdía la visión yo quedo ciega enseguida quedo ciega no veo ciega ciega no veo no veía ya no me pasa desde que entré a la mi hermano mi hija todo el mundo ya mi padre la familia que me rodea que vivió conmigo sabe el símbolo me llevan a la cama me acuestan me llevan a mi casa mi hija me acuesta me apagan la luz y yo quedaba quieta aguantando ese garronazo que me estaban pegando porque les explico se pega en la carne sentir los oídos se me abren como que es un ruido como que yo estoy escuchando gritos clamores cosas muy horrorosas te querés matar te querés te querés te querés matar literal te querés matar porque no encontrás respuestas y te estás volviendo loca pero yo agarré me afirmé mi hija se fue para el otro dormitorio estaba en su dormitorio yo en el mío acostada tranquila rezando pidiendo apoyo pidiendo apoyo pidiendo apoyo a dios pidiendo apoyo a mi ángel pidiendo apoyo a todas las entidades y de repente el espíritu se incorporó tomó control de mi cuerpo porque puede cuando es una medio de incorporación puede que en cualquier lugar en cualquier lugar me ha pasado trabajando me ha pasado tomó control ese espíritu mi hija ya tenía unos 15 años 15 16 años yo grito cuando estoy viendo que entra a dominarme yo grito yo llegaba a levantarme de la cama así o sea bien como la exorcista bueno yo sentía que me levantaba de la cama es una posesión pero no es una posesión del exorcista que supongo que si existe está en mi caso fue una entidad oscura que yo como tengo abierto el canal ellas tenían podían entrar para poder comunicarse esta entidad se manifiesta permiso el mur se llevó estoy grabando hoy 25 de diciembre porque no hay ruidos en mi calle está buenísimo y digo voy a aprovechar para grabar este vídeo en un sentado de paseo entonces le pegué el grito le digo taiza por favor socorro 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 porque es horrible es como que te están matando es como una violación directa a tu espíritu de terror no se lo deseo a nadie por eso es que si a ti te está pasando te pasa conoces a alguien que le pasa por favor muéstrales este vídeo pasa este como este mensaje transmite comparte ok y continúa mirando suscríbete porque yo voy a seguir contando uno tras otro en cualquier momento y voy a seguir subiendo al canal historias que van a ir entrelazadas te va a abrir mucho en la mente vas a empezar a cuestionar las cosas ok suscríbete por favor bueno entonces mi hija llega en la entidad ya estaba en la entidad no el espíritu porque una entidad es otra cosa un espíritu es otra cosa en espíritu somos todos pero ese espíritu vino y empezó a hablar ay jesucristo el mur se tiró todo entonces mi hija le pregunta quién es y el espíritu empieza a hablar quiero que entiendan que me utilizan como la película de gos de la morena bueno esa es mi media unidad hoy yo tengo control en aquel entonces yo no sabía cómo controlar sí entonces el espíritu le dice mi hija muy boba muy de 15 años 16 años estaba con una amiguita empezaron las dos a preguntarle al espíritu porque para ellas era como jugar a la guija tenemos un espíritu en casa bravo 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 podemos jugar vamos a llamar todo el bar vamos a jugar con mamá medium para ellas no entendían que estaba pasando lo tomaron como un juego entonces les empezaron a hacer preguntas mientras tanto mi hija había llamado mi madre mi tío para que me llevara en algún lugar que eso era muy normal en mí tenía que ayudarme porque como salía yo de esa situación mientras tanto que empezaron a conversar mi hija con el espíritu le preguntan quién sos y el espíritu le dice soy fulana se dan a conocer soy fulana y le dice que querés con mi mamá porque estás con mi mamá me pregunta mi hija y el espíritu le dice lo que pasa que yo estaba fumando con una señor vieja una vieja hablaba muy groseramente no fea mente hablaba una cloaca era su boca yo fumaba drogas cuando vivía y me morí de una sobredosis le dice y mi hija le dice qué edad tenés tengo 17 ya murió de sobredosis con 17 años entonces ellos hace mucho tiempo que vivo al lado de una vieja que fuma mucho mucho y fuma cigarro y fuma cigarro cuando ella fuma yo fumo con ella y mi hija dice pero como si vos no necesitas y ahí ya le dice si necesito porque yo necesito cigarro yo necesito droga y ahí es cuando le dice mi hija en ese entonces no creía mucho como les dije no creía mucho en la madre medio para todos yo era loca 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 entonces el espíritu le dice tráeme un cigarrillo y mi hija le dice no yo no fumo tráeme un cigarrillo que tenés en la parte de atrás de tu placar así 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 en un cajón rosado con florcitas rojas y mi hija casi se cae de espalda en realidad se cae de espalda porque ella había empezado a fumar hacía muy poco tiempo y yo no sabía y no había forma que yo supiera esa fue la primera vez que mi hija entendió que ella estaba hablando con un espíritu y no era un teatro no era algo loco de una mente psicótica le trajo el cigarro porque fue muy consistente el espíritu y ellos no llegaba a mi madre no llegaba a mi papá no llegaba a mi hermano y ellas empezaron a asustar porque vieron que la cosa venía fea y yo no estaba pudiendo controlar yo sí puedo controlar que el espíritu no te haga daño porque no voy a permitir que mi cuerpo sea usado para algo de hacer daño pero lo que es hablar ella hablaba está lo que quería hablar yo no en ese momento no supe controlarla o no pude o no era posible o no era lo que se esperaba porque todo sucede por algo por eso digo esta fue la primera vez que mi hija pudo ver y eso cambió muchas cosas en nuestra familia entonces a veces las cosas malas suceden para que se vengan muchas buenas tienen entonces cuando llega mi madre mi padre mi hermano no me acuerdo me lleva al centro espírita el director don carlos me le habla el espíritu lo orienta le dice que tiene que irse a la luz que el estar en la luz es hermoso y ella le dice que no que quiere estar en donde ya está que tiene libertad que quiere seguir fumando con la vieja y mi madre escuchó eso y lamentablemente no dejó de fumar ni con eso dejó de fumar mi mamá a los a los pocos años de eso de esa comunicación del más allá para que mi madre dejara de fumar mi mamá le dio un derrame cerebral por el cigarro después le dio dos más tres en total el año pasado estuvo muy grave le dio tres derrame por fumar entonces no fumes cuando tú estás fumando cuando tú te estás drogando cuando tú te estás emborrachando emborrachándote y estás pensando que le tenés todo el mundo a tus pies porque te estás te sacaste te desnibís sale tu verdadero yo tu verdadero ser sale ahí cuando tú te drogas cuando tú te emborrachas te alcoholizas o te dopan con ansiolíticos y todo ese tipo de drogas ahí es cuando tú te quedas a merced te quedas a disposición de esas espíritus afines a tener ese tipo de vicios afines o sea también las o sea afines el que era drogado va a buscar lugares en que se drogan y cuando ese espíritu afín se te pega que se te pega literal yo les dije en otros vídeos que cuando la persona llega llega con un montón de espíritus atrás de ella esos espíritus se quedan pegados atrás tuyo alrededor tuyo y te hacen fumar más y te impulsan y te incentivan a drogarte más y te incentivan a emborracharte más y te incentivan a ser más ambicioso a dedicarte más al trabajo todo lo que es abuso y que te hace mal son entidades falsas de espíritus perdidos que no encontraron la luz todavía y que ellos buscan como por sobrevivencia ellos son como ellos no quieren hacerte daño ellos solamente quieren sobrevivir y no te olvides que tú probablemente en otro tiempo o probablemente cuando te mueras en esta vida y seas vicioso vas a hacer lo mismo porque vas a necesitar el cigarro la droga o algo que se incentive y vas a ponerte al lado de tu propia familia para que tomen para que hagan lo que tú necesitas del otro lado porque lo necesitan los espíritus que tiene la comida también que comen en exceso el sexo en exceso los vicios las personas que tienen ese carácter explosivo que ofenden y que hieren también hay espíritus que son afines y que por la vibración por la por la vibración que tú emanas por los pensamientos que tenés esos espíritus te perciben y se arriman a ti y se quedan todo el tiempo que se les canta la gana la única cuestión que tú tienes para romper eso para dejarte de fumar para dejar de ser una marioneta en manos de espíritus viciosos y que estropeen tu vida porque que sucede mientras esos espíritus estén al lado tuyo tu vida es una porquería va a haber peleas va a haber discusiones ellos fomentan todo eso para que tú te sigas drogando porque a ellos no les sirve que vos te ilumines porque si tú te iluminas y te das cuenta de que estás estropeando tu propia vida y que solamente tú tienes la capacidad de decir esta vida es mía y yo no voy a dejar que nadie me incentive nada yo incorporé un espíritu vicioso que vivía al lado de mi madre por siglos un espíritu de 17 años que murió por sobredosis quiero que entiendan yo lo sentí en mi cuerpo era una mujer una niña entiende y yo sentí su dolor sentí su angustia siento su desespero y siento su oscuridad entonces si tú estás fumando deja el cigarro si no puedes busca ayuda si te drogas entiende que estás destruyendo tu familia entiéndelo si tienes una obsesión con lo que sea corta la busca ayuda no te drogues cuanto más te drogas más tu mente queda liberada para que esas entidades esos espíritus oscuros tomen control en la iglesia evangélica le dicen demonios pero no son demonios son espíritus de tus propios ancestros puede ser tu abuela entiendes que vas a la iglesia evangélica ellos dicen son demonios pero no los orientan no son demonios son tus propias descendencias o cualquier espíritu porque puede ser cualquiera en mi caso puede ser cualquiera en el de ustedes generalmente es un descendiente un ancestro quiero decir un ancestro de 500 años atrás que viene buscando sus descendientes y se mete contigo y por ahí tú no sabes por qué comes y por ahí tú no sabes por qué fumas y por ahí tú no sabes bueno probablemente si vos vas a los registros sarcásticos que están muy de moda si es es un examen de tus ancestros te puedo asegurar que tú encuentras allá de hace 500 años alguien que se drogaba o alguien que se mató o alguien que dilapidó el dinero de la familia en un casino eso esa herencia se hereda en el adn espiritual entonces hay que cortar son son pactos son son herencias ancestrales por eso que hay muchos métodos para romper esos registros sarcásticos la historia de vida hacer muchas oraciones yo les voy a dejar en un canal una oración que a mí me sirve mucho muchísimo y que ha cambiado mi vida para romper paradigmas para romper patrones y para poder que tu descendencia que tu vida y que tus hijos no padezcan lo que tú padeciste yo porque voy a lumbanda porque yo no quiero que mi hija ni mi hijo vivan toda esta mierda de que viene de mis ancestros viene gente que se mató viene gente que destruyó familia viene gente que emigró que pasó hambre que hay un sentimiento de carencia todos esos pactos hay fidelidad divorcios abortos y la lista es larga entonces todo esto va a heredar tu descendencia tú tienes que cortar con eso pero tienes que saber cómo cortar porque no es simplemente dios padre corta estos pactos no funciona de esa manera yo lo intenté por 20 años en otras religiones no funciona de esa forma esos espíritus se apartan cinco metros y apenas vos te olvidaste ellos te vuelven a estar influenciando lamentablemente esa es la realidad yo lo puedo ver lo pude vivir eso y muchos más temas porque yo soy medio no ostensiva y porque lo puedo los viví lo se me hicieron carne entienden si ustedes continúan drogándose fumando teniendo sexo con prostitutas todos esos espíritus que van a estar afín con esas personas que también se drogan con esos lugares donde ustedes van esos vanas ustedes van a llevarles toda esa cola para ustedes y no solamente para su vida después ustedes dicen porque a mí no me sale nada o porque a otra persona le va bien y a mí no me va bien por eso por eso y si te va bien y vos sos drogado alcohólico y te va bien justamente no te creas que es porque dios te va a iluminar no dios te está dando una prueba y de las grandes yo prefiero no tener esas grandes pruebas de grande abundancia económica porque les digo es la peor prueba en este mundo de pruebas y expiaciones el planeta tierra su planeta de pruebas y expiaciones de pruebas que tú venís a a rendir un examen de lo que supuestamente ya sabes ok cuando para fortalecer tu espíritu para que tú sigas creciendo como espíritu porque tenemos muchas vidas muchas reencarnaciones muchísimas ok después les voy a contar sobre eso y expiaciones significa que venimos a resarcir los daños que hicimos en otras vidas que también les voy a contar porque yo soy medio hoy y porque a mí me pasó lo que me pasó o les voy a contar en otros vídeos más adelante porque a mí se me pasa porque yo pude saber por qué porque pude recordar mis vidas pasadas y lo tengo muy bien merecido muy bien merecido así que si a ti por ejemplo te dejó tu marido te estás drogando tu marido es infiel lo que sea sea lo que pase en este mundo con tu vida tiene un propósito mayor no les gusta la realidad bueno esa es la realidad el propósito es educarte educarte que tú primero pases la prueba y segundo que restaure es el dolor que generaste en otras personas en otras vidas tú obligatoriamente no puedes seguir progresando si tú no cancela el odio la rabia que tienes con otras personas vivas y con otros espíritus que están ahí porque también esos espíritus que te están molestando puede ser un espíritu que tú por ejemplo tuviste es un novio y le hiciste daño lo heriste le rompiste el corazón y la mamá de ese espíritu era un espíritu la mamá de ese hombre estaba muerta y vio al hijo sufrir y estado con el odio su naturaleza es la rabia entonces dice te vas te vas a te voy a desgraciar la vida ese espíritu viene te desgracia la vida pero eso tiene otro nombre eso se llama obsesor egunes tienen otro nombre porque vienen con la intención de molestar tu vida de que tú no progreses de que te caiga una olla encima de que se te se te parta el en la moto tengo una cosa con la moto que un día agarré me fui la moto en otra época hace unos años atrás y me pasé todos los signos los 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 semáforos en rojo me pasé me pasé me pasé todos los semáforos rojos no me maté porque no era el momento porque me pasé no los vi o sea era tanta la control de que ellos me controlaban y yo estaba lo que pasa que estaba muy insegura de yo estaba dudando yo dudaba de lo que me estaba pasando entonces como yo dudaba ellos me demostraban de esa manera como diciendo tenés que verlo sos como el discípulo de jesucristo que tuvo que poner la mano en el el dedo en la mano de jesucristo no me acuerdo el nombre se me fue y eso que habré leído de la biblia unas 500 veces ya se me va a acordar bueno yo soy de esas que yo necesito ver confirmar y comprobar para estar segura entonces a mí me pasar muchas cosas para que yo dijera tenés razón no digo más nada voy por este camino y aprendo bueno chicos esto acá vamos a terminar por hoy sé que le estoy contando cosas duras sé que no va a ser fácil para que ustedes asimilen yo lo sé cada uno de ustedes tienen que pensar a cuestionarse lo que saben romper patrones yo estoy a punto de conectarme con los ovnis cuando se trata restos esperando que se me conecten y me lleven a las naves entonces no continúen en enroscados en cosas tan antiguas porque ya dios la espiritualidad nos dio herramientas para seguir evolucionando la tierra no se estanque en en cosas cautivantes esclavizantes que no te permiten pensar que no te dejan pensar porque no te dejan pensar o sea vos pensás diferente y sos del mundo sos mala sos inculta sos pecadora y vas al infierno no es no es así el infierno no existe el infierno ya viven los espíritus que están perdidos como esa niña eso ya es el infierno hay otros peores pero cada uno de ustedes cuando desencarne va a ir al infierno que ustedes mismos se propongan y no adelanta ir a una iglesia rezar alabanza todos los días si tú en tu mente estás haciendo y en tu casa estás ofendiendo estás hablando mal de tu hermano lo dice la biblia lo dice jesucristo perdona y serás perdonado es la regla básica dice no vayas a tomar no sé qué la bendición de del cura sin antes pedirle perdón a tu hermano porque qué es eso el perdón de las vidas pasadas hay mucha metáfora en la biblia mucha cuando ustedes empiezan a cuestionar si empiezan a entender las cosas ustedes se les abre la mente y ustedes parece wow ahora sí esto me tiene sentido nos permitan que los controlen cuestionense busquen otras informaciones no estoy diciendo que está mal estoy diciendo que no se dejen manipular la mujer hoy por hoy es una mujer independiente no se dejen controlar por personas que no les permite vivir desde su libertad desde su individualidad ok cuando yo pertenecía a otras religiones a mí no me se me permitía porque era pecado que yo hablara con los muertos y qué quieren que haga si yo nací así que me mate no me voy a matar voy a hablar con los muertos ellos son mis mejores amigos y voy a ayudar a todos esos demonios que ustedes piensan que son demonios lo estoy ayudando yo hago una tarea que ustedes muchos y millones de evangélicos otras iglesias otras religiones no lo entienden pero occidente si lo entiende lo entiende mucho más porque occidente hace una veneración para los ancestros china todo ese medio oriente todo ese medio oriente porque es que hacen ofrenda porque es que ellos se arrodillan ante los ancestros porque investiguen investiguen esas religiones tienen más de 67 millones de años yo no estoy diciendo que el cristianismo no exista jesucristo es real es un maestro ascendido como hubo muchos muchos en el mundo es un maestro ascendido que dijo hay padre del cielo voy a ayudar a aquellos pobres en el planeta tierra que están desbocados y eso fue lo que hizo jesucristo vino se ofreció para hacer una vida de sufrimiento de puro sacrificio para poder dejar una religión que ustedes se pudieran aferrar pero jesucristo por decir me lavo en la sangre jesucristo y en el nombre poderoso de cristo jesús soy salvo no tus las consecuencias de tus actos las vas a tener que resarcir jesucristo no te lava de tus de tus pecados no no existe lo que hace jesucristo es orientarte a una vida de una moral de una ética pero las consecuencias de los daños que tú le haces a otras personas que tu herís que tú fuiste infiel que tú gritaste que tú insultaste que tú te drogaste que la lastimaste que hiciste violencia tóxica verbal eso lo vas a pagar con sentimientos tuyos te va a pasar algo en la vida en esta o en las próximas en donde tú vas a vivir en sentimiento el dolor que hiciste experimentar a los otros y tú vas a decir pero porque estoy sufriendo esto porque lo hiciste a otros probablemente no sea que te vayan a ser infiel pero vas a sentir el mismo sentimiento de aquella persona que hiciste sufrir y por aquí tengo el vídeo deje las preguntas seguimos más adelante probablemente que le esté grabando dos o tres vídeos de este tipo les voy a continuar hablando de vicios les voy a continuar hablando de mis experiencias incorporativas les voy a hablar de mis entidades en la umbanda les voy a hablar de lo que significa muchas religiones que he estado una religión que fui en valencia españa que eso es una historia impresionante se la voy a contar pronto continúen síganme si no están suscritos no se van a enterar de nada así que suscríbanse por acá los dejo hasta luego que tengan una muy feliz navidad hoy 25 de diciembre hoy celebramos el nacimiento de nuestro amado jesucristo nuestro salvador nuestro gran maestro que vino a esta tierra a enseñarnos tantas cosas tantas cosas tantas cosas jesucristos es un es un es un hijo de dios pero tú también eres hijo de dios entiende el demonio también es un hijo de dios el espíritu este que se incorporó en mí también es un hijo de dios solamente que están en diferentes grados evolutivos jesucristo está gobernando la tierra en un grado no sé séptimo octavo noveno décimo donde no existe más dolor donde no existe nada de eso existe solo amor compasión y dolor porque los humanos seguimos en este estado tan atrasado pero no se preocupe la tierra está evolucionando y pronto pronto en cuestión de un par de años más no sé cuántos pero ya rápido porque ya empezaba a bajar los hermanos de los hermanitos de los otros universos ya está ya bajaron ya iban a bajar en el 2020 ya bajaron y ya están auxiliando ya están sacando todos estos espíritus que rodeaban la crosta de la tierra están haciendo un exilio están exiliando a otros planetas más atrasados y el planeta tierra va a subir de vibración en los próximos años y por eso es que tantos jóvenes empiezan a hablar de espiritualidad por eso que tantas canales por eso que los niños ya vienen despiertos porque ya los niños no vienen con eso son espíritus tan atrasados sino que ya tienen una evolución porque ya no van a ser en el planeta tierra espíritus con esa necesidad de atraso tan grande ahora sí los dejo y